Muchas gracias por la invitación, les quiero dar humildemente las gracias por haberme invitado a este festival ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Por la Vida Ah, Festival por la Vida Regalo de Vida Regalo de Vida, aquí estamos, amiga la Marga, la Pancha, disfrutando este gran evento Y recuerda, el donar un álbum puede salvar vidas Pero no chingues, no te adelantes hasta aquí Ya después, ya te vayas ¡Bravo! Gracias, yo me delante, yo soy el deladorador, un aproximado, un sur, 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 un sur Y gracias a Dios todavía está muy bien Gracias a Dios, es un buen juego